Música Aquí tenemos a un suscriptor también del canal A repetir Y viene a repetir y encima nos va a ayudar Me dicen que van a sacar un bocadillo O sea, yo en esto de comer soy nuevo Porque me como un bocata y se da gracia Bueno, pues si nos sacan 20 Pues uno para él y nos ayuda Manu, ¿cuántas horas llevas de ayuno? Yo llevo desde ayer a las 2 Y desde la Juco despierto y en marcha Yo traigo a puta vida ¿Tú cuántas horas llevas de ayuno, Javi? 1 Bienvenido ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí en el Novolv, vamos a comernos toda la carne de camarillos normales. Estamos emitiendo en Twitch, emitiendo malo por tres en Instagram y yo grabando para YouTube. O sea que a tope. Y vamos a intentar comernos toda la carne. De momento llevamos cuatro. Panceta, pero... Aquí tenemos al suscriptor. Si eres suscriptor del canal, te puedo invitar a próximos almuerzos. Calamares. Este lleva calamares. Toma. O sea... Al medio, claro. Al medio, claro. No. ¿Qué? Oscar, no lo leas. No, al final no quedan los calamares. Al final ha caído el de tortillas, como va a hacer el de pirito. Como es el de la vera, me pongo muy tarde, ¿eh? Bueno, llevamos ya cuatro, cinco, seis bocadillos, ¿no? Seis. Seis bocadillos. A la coja. Seis bocadillos por aquí. No, no tengo los bocadillos. Vale, lo dejo ahí. Tito bocadillos por aquí. Sí, vamos a contar. Bueno, pues yo me cogería... Son dos bocatas, siete y ocho de la chachira. Vamos. Yo me cojo el de jefe. Una pregunta. Cuando coméis bocadillo, ¿vosotros sois de los que vais quitando el pan que sobra o os lo coméis? ¿No? Hay que decir que este pirito de pan es dejable. Que se lo he dejado, se lo quitan desde un plato. ¿Y por qué me lo quedas? Ah, de la punta. El plato que tengo el trípode, este pirito de pan es dejable. Bienvenido. Es que está muy duro y tengo las entidades en la cocina en la cara, ¿sabes? Con rica pizza aquí y jaja. Buenas. Vamos por el octavo. Normalmente el que se deja pan, se deja el borde de la pizza, ¿no? Ah. Hombre, depende de qué pizza, ¿eh? Porque si es una pizza napolitana yo el borde me la como. Pues yo el borde napolitana me la como. Porque es un mazacote que tú y pasas. Yo el borde gordo no me la como. No, no. A ver. Mire, la pizza napolitana es un borde que es ancho pero alveolado, con mucho aire, muy blandito. Claro. Ese borde está bueno. Si tú vas a una pizzería y pagas 15 euros con una pizza, te comes el borde y al camarón. Si tú vas a un buffet libre y te mueves un borde gordo, te comes lo de en medio y por dentro. Si es un borde como el del Domino's Pizza o cosas de... Ese que lo como. Incluso el del relleno de queso. Ese es el que me como yo. Pues yo lo que hago es que abro el borde, me meto el dedo, saco el queso y me lo como. ¿Sabes? Y ya está. Yo me lo como. Pero eso implica comerme dos quichas menos, por lo menos. Si, porque ese borde no se hace nada, eh. Si voy y me gusta el borde relleno de queso, la verdad. Pero si voy y me lo como, me como dos quichas menos. ¿Llamos ya 8 bocadillos? 8. 8 bocadillos y lllamos ya, eh. 8. 9,9. 9,9. Vamos, llevas bocadillo y medio. ¿No? Bueno. Llevas un bocadillo y estás con el medio. No, no, no. 5,9. 5 y medio. Como que 2 y medio. Bueno, no. Si tiene 3 platos, es una barra y media. Ya, pero estamos hablando de bocadillos. Esto es un bocadillo, no una barra. y media, o tres bocadillos. ¿Cómo te vas sintiendo? Yo ahora, con una más, ya estaría saqueado. Y podría moverme, a lo mejor, dos seteas. Pues nada, vamos a ello, ¿no? También depende de que quieran, ¿eh? Porque no ha tenido ni punto de comparación el primero que entraba solo con la salsa, que el segundo con la tortilla de pateta gorda. La de pechuga con salsa roquefort. ¿Cómo está? ¿Qué te he dicho yo viniendo para ti? Es espectacular ese bocadillo. Si quieres, me lo como yo, ¿eh? Madre mía, Javier, tira el huevo. Javier acaba de recoger el huevo de sus piernas. En los círculos. Vamos pa' allá. Vamos a ver. Vamos a por el décimo y el décimo. Calamares es el cebollado. Y secreto con salsita. Patatas y secreto con roquefort, salsa roquefort. Este está al nivel del otro, ¿eh? Yo creo que este es el más bueno de momento. Este tiene un poquito de picantito, ¿no? Está bueno. Este también. Yo no sé si la pimienta o que será, pero está picantito. Yo creo que... Oreja a la plancha. Oreja a la plancha. Ahí la hamburguesa pisto huevo. Yo la hamburguesa pisto huevo. Yo la oreja. Ahora, ya tenéis un cuarto bocadillo de estos amigos. Gracias. Estupendo, ¿eh? Tenemos que cuidar la línea, ¿no? Tengo bocadillo. Lo hemos comido cada uno. Te pico para el crema-ed, crema-ed, ¿no? No, crema-ed. Cuatro. No, ya no. ¿Cómo? Ricardo, te tocas. Ricardo, espérate porque en el vídeo anterior preguntábamos si Ricardo se tenía que tomar un crema-ed y han dicho que sí. Entonces, ¿te tomas el crema-ed o no? Suscriptores, que digan si yo tomo el crema-ed o no. Vale, mira un crema-ed. Tres crema-ed. Yo he sacado la dulce. Vale. Ah, crema-ed también. Crema-ed y le traes un sauroncito de azúcar. No. Como los platos que tenemos, cinco bocadillos cada uno. Y somos tres. O sea, nos hemos comido quince bocadillos. Quince bocadillos. Quince más uno que nos ha comido. ¿Se acuerdan? Y tenemos a un suscriptor del canal. Ah, sin mascarilla, sin mascarilla. Tenemos aquí un suscriptor del canal que se ha comido uno. Uno. Aquí venía luego otro. Uno. Y, ojo, que va a ser mi primer crema-ed de mi vida. Sí. 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 No me comió. No me comió. ¿Cómo se llamaba eso? Que no me ha gustado. Sí, el bacala. No me comió el bacala porque no me gusta. Y me voy a comer un crema-ed que tampoco me gusta, pero me la habéis pedido los suscriptores. Crema-ed. Un beso, de chocolate y de chocolate. Y un beso, de chocolate. Y un beso, de chocolate. Y un beso. Un beso, de chocolate. Y un beso. Mira, esto se bebe así. Venga, cójalo. Si vomita, te vas a salir. No, no, no voy a vomitar, pero está malo. Que no se come como el bombón. No, estoy pillando algo de mal. Ya sé cómo te puedo ganar, ¿no? A ver, un reto de cubatas. Vale, una. Dos y tres. Arrolla. No me pides. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, me voy a tomar el cremarés de Ricardo. Es un poco finolis. Y yo su postre. No, yo me lo he comido. Ese es el de Manu. Y bueno, yo he comido un poco. La que no he comido es la queso, me parece. Yo he comido una de queso, una de manzana y una de chocolate. Yo he comido una de queso y una de manzana. Esta, para mí la más buena. O sea, tarta de la abuela, ¿no? Claro, tío. Tarta de la abuela. Tarta de la abuela. Me la voy a comer ya y no me la quitan. Cremaez de la abuelo. Como veis, nos hemos comido cinco bocadillos cada uno. Bocadillos normales. Ostres, cremaez, yo no. Y nada, dejaré la descripción del vídeo. Tanto el canal de Youtube de Manu, el mío. Y Instagram de Javi. Darle al like y compartir. Darle al like y compartir. Y dejaremos en la descripción también el Instagram de Novo Oslo. Para que vengáis. A que le echéis un vistazo y vengáis a almorzar. Que aquí los bocadillos están. Que flipa. Y muchas gracias a los de Novo Oslo. Muchas gracias a Novo Oslo y a los que veis los vídeos. Y suscribíos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.